Bienvenidos al canal del Magisterio Dominicano. Somos Magisterio Nacional. Producido y conducido por el profesor Carlos de los Santos. La Asociación Dominicana de Profesores P y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOB, firmaron hoy un acuerdo para fortalecer las competencias técnicas de maestros y maestras de todo el país con el objetivo de impactar positivamente la calidad educativa. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dijo sentirse emocionado y satisfecho con la alianza entre ambas entidades, ya que el mismo representa un avance en la continua formación de los docentes que se reflejara en los centros públicos y en los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Para el sindicato este es un acuerdo muy anhelado que viene a dar respuesta a una necesidad histórica que tenemos entre el sindicato y el INFOB. Nosotros firmamos ese acuerdo hoy y quisiéremos que mañana lo estemos ejecutando. Expresó Hidalgo. La alianza contempla formar a los profesores en programas de alto impacto en el contexto actual como formación metodológica, manejo de herramientas en ambientes virtuales, diseño de recursos didácticos, materiales audiovisuales, herramientas tecnológicas y socioculturales, manejo de redes sociales, resolución de conflictos, preservación del medio ambiente y derechos ciudadanos. Gracias por seguirnos en redes sociales. No te olvides suscribirte. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!